El duelo, la confrontación. Todo vale en las peleas del reino animal. Garras, patadas, colmillos y embestidas. Estos enfrentamientos tienen razones y causas mucho más allá de la violencia. Es la forma de ganarse un derecho a reproducción, alimento y también territorio. En este viaje observaremos con nuestros propios ojos algunas de estas peleas. Porque solo así podremos comprender de mejor manera las dinámicas sociales de los animales. El club de la pelea animal tiene mucho, mucho que enseñarnos. Iniciamos esta aventura literalmente al fin del mundo. Es muy temprano, hace frío, mucho frío. Y vamos en búsqueda de un animal bastante poco conocido para la mayoría de los chilenos. Pero uno de los mayores exponentes de la pelea en el reino animal. Ninguno de nosotros ha estado aquí antes. Y eso lo hace todo muchísimo más interesante. Ya que no sabemos con qué sorpresa nos vamos a encontrar. Este lugar es definitivamente uno de los rincones escondidos más hermosos de Chile. Todo este sector es hábitat de elefante marino. Hemos visto en varias plaguitas. Descansando, peleando. ¿Viste cómo suena? Es como tomar mucha bebida. Vemos cuellos, como están chocando, boca abierta y harta vocalización. Algo de mocha está pasando. Es súper fuerte las vocalizaciones que estamos escuchando. Te retumba el ruido, ¿no? Que rebota mucho. ¿Sí? ¿Cómo suena? Para todo el equipo, esto es una súper sorpresa que no esperábamos ver. Y así comenzamos a entender de a poco lo que está pasando frente a nosotros. Están en grupos lados. Es como una zona de entrenamiento, ¿no? Es como el gimnasio, donde todos están sacando los músculos. Los están agrediendo tan agresivamente. ¿Sí? Son machos jóvenes todos. Practicando lo que van a tener que hacer más adelante. O sea, juego. Un juego más o menos. Ese juego es heavy, ¿no? Ese juego. Jugamos así. Pero cuando pelean, ahí se sacan sangre, se pegan, se dan como caja. El elefante marino es la especie de foca más grande del mundo. Donde los machos alcanzan tamaños colosales. Justamente para algún día, cuando adultos, pelear contra otros machos por las chiquillas. Estos entrenamientos juveniles son muy característicos en animales que algún día pelearán con otros. Deben estar bien preparados para ese momento. Por esto, viajamos a la altura del Salar de Surire y sus alrededores. Porque aquí hay un claro ejemplo de cómo funciona una manada de solteros. Juveniles, inexpertos y ya distanciados de sus madres. Este grupo de vicuñas son en su mayoría machos inmaduros. Teniendo sus primeras revoluciones hormonales. Algo así, como un grupo de amigos, y no tan amigos, en la edad del pavo. Donde las jovencitas aún no les prestan mayor atención. Dejaron a sus madres y hermanas. Y están ya preparándose para algún día ganarse el derecho a cruzarse con un grupo de hembras. Y así, tener una familia. Estas son las cosas más entretenidas que se pueden hacer. Cuando uno tiene tiempo, es sentarse a ver la conducta de grupos como estos. Porque te dan de todo. Estos son puros machos juveniles. Adolescentes. Grupos de solteros donde constantemente existen roces entre ellos. Y claramente, hay algunos más agresivos y prepotentes que otros. Ni te digo lo que se hacen. ¡Auch! Las vicuñas, al igual que los guanacos, son especialistas en morder testículos del rival. Tienen que estar atentos, usar el cuello, patearse, agacharse frente a los ataques. Y correr rápido en caso de verse en problemas. Y eso, que esto es solo el entrenamiento. No es fácil la vida de las vicuñas, la vida de los guanacos. Tienen que hacerle el quite a los depredadores, deportivos. Es una vida ruda. Te comen. Hay animales que te comen. Acá estamos a 4.300, 4.400 metros. Hace un frío. Hace mucho frío. Mucho viento. Hay espuma. Y siendo además una vicuña que tenía animales que te comen, tenía el gran problema de los machos que son agresivos contra ti. Entonces cuando uno es jovencito, inexperto, no manejáis mucho las técnicas de seducción. Y medio torpe. Y ahí lo que hacen, se juntan entre todos los pajarones. Termináis ahí en ese grupo. Son las manadas de soltero, donde siempre hay un malas pulga hormonal que busca dominar. Y para eso debe demostrarse más fuerte que el resto. Siendo una vicuña, siendo un guanaco, tenés que ser... Tenés que tener actitud. Porque tenés que tirarte contra otros machos a pelear. Y por eso están entrenando, entrenando constantemente este comportamiento de pelea, que en este momento es juego, pero en algún momento va a ser una pelea de verdad para competir, para ganarse una hembra. Y ahí hay un ganador y hay un perdedor. Y el macho que se queda con un grupo de hembras está constantemente expulsando y peleando entre todas las vicuñas solteras también. Está constantemente atento por si vienes otro macho juvenil a tratar de quitarle la hembra. Y ahí lo echa. Es un desgaste. Sí, un desgaste de energía. Desgaste de energía. Y eso pasa en las vicuñas, pasa en los guanacos y pasa en un montón de otros animales también. Por eso siempre al final las hembras son las que eligen. Pero esta elección no es un simple asunto de gustos, sino que se juega la transmisión de los mejores genes para asegurar la descendencia. En palabras simples, la hembra elige al guanaco más fuerte porque esto le asegura protección a ella y a sus hijos. Y además, sus crías aseguran tener la genética de un padre exitoso, lo que ayudará a este linaje a mantener la especie. Pero ¿qué pasa cuando ya no eres joven ni tienes la fuerza para pelear por tu descendencia, territorio o hembras? Bueno, los animales más avanzados de edad también arman grupos. Algo así como un club de jubilados. La concentración alta de colobos marinos, comunes, machos y son viejos. Ya hemos visto como cuando se ponen más viejos, la cabeza gigante. Parecen literalmente leones por la melena que tienen. Y esta concentración de machos que hay acá no es rara. La razón principal por la que están juntos es porque ya no tienen la capacidad ni la habilidad para poder cazar como antes y probablemente ya están viejos para tener un grupo de hembras. Y por eso se juntan acá, en una caleta. No es una buena señal porque los animales se acostumbran a que la gente les dé comida y asocian a la gente con la comida y eso significa que en algún momento pueden ser hasta peligrosos porque van a exigir a las personas que los alimenten. Y de hecho, las caras de ellos están llenas de cicatrices porque entre ellos mismos se pelean. Si ellos son capaces de hacerse heridas, imagínense lo que nos pueden hacer a nosotros con una mordida. Así que, uno, no alimentar a la vida salvaje. Los animales, si se ponen viejos como ellos, ya no se pueden alimentar. Es parte del ciclo y su vida de útil se acaba. Y son parte del ciclo también nutritivo. Empiezan a alimentar a otros animales cuando se mueren. Y dos, no se acerquen a los lobos marinos porque se ven lento, se ven como perritos, pero pueden ser peligrosos. Son gigantes. Ya que estamos viendo animales jóvenes en la edad del pavo y animales viejos retirados, qué mejor que ver una colonia de estos lobos marinos comunes con todas las dinámicas sociales que ahí suceden. Machos, hembras y los chiquitines. Todos juntos y en grandes números. Los lobos, los lobos, Martí, los voy a escuchar. Y se vuelen. Se vuelen. Se vuelen, acerrado. Ahí está. Son bien simpáticos estos animales. ¿Sabes qué? Mientras más los veo, más los observo, más me llaman la atención. Como que nunca los pescaba mucho, los lobos, porque... ¿Te puedes pasar un día entero mirándolos? Pero sí, impresionante. Están notando las observaciones de la conducta social que tienen. Son animales súper sociales con una estructura interesante entre los machos, las hembras. La guardería, la guardería, las interacciones entre ellos. Con ustedes, la estructura social de los lobos marinos. En general, los más gordetes y grandes son machos de diferentes edades. Un poco más pequeñas y activas son las hembras y esos enanitos son las crías. Aquí sí que los machos tienen que pelear por su territorio. Espacio que en este caso definirá la cantidad de hembras a las que tendrán acceso. Obviamente, aquí los lobos más grandes y con más actitud tienen siempre la ventaja. La cara de los lobos más viejos está llena de tajos porque se andan peleando entre los machos. Están súper carreteados. Es impresionante. Pero el hembras no tienen tanto tajo en la cara. Tiene como cara de macrabo. La vida le ha dado duro. Viejo lobo de mar. Viejo lobo de mar. El contraste entre el viejo lobo de mar y los... ¿Y los chicos? Sí. ¿Y a cuántos hijos tiene repartido por el mundo? Por chanedal de ceituno, varios. Varios. Ojo, carajo. Acá estáis los hábiles que son. Nosotros ahí nos ahogamos. Con todas las cabezas de los chicos que están ahí aprendiendo a nadar. Y el negrito. Sí, es porque es una zona segura. Está lleno. Es imposible que lleves una orca a comerte, ¿no? No, porque tenés todas esas rocas que te están protegiendo. Y además como una piscina protegida para no hogarte. Está ahí aprendiendo a nadar. Es como la piscina chica para los niños. Para que está calentita por el pipí. Sí. Esa. Debe ser adquiroso. Bueno, entonces se quedan ahí y siempre hay algunos adultos que están alrededor, que puede ser la mamá. Alguna hembra. Algunas hembras, cuidándolos. Porque los otros, los machos son unos patanes, no están ni ahí con cuidar a las crías. Cuando veo estas cosas en la naturaleza siempre valoro al ser humano y la crianza. A nuestras madres que nos tuvieron paciencia. Así que un saludo para nuestras mamis que nos están viendo en la casa. La conducta de estos mamíferos cambia completamente en el agua. Es aquí donde se sienten más cómodos, rápidos, ágiles e incluso curiosos y juguetones. Ser buenos nadadores es garantía de sobrevivencia. En medio de un océano donde orcas y tiburones te pueden comer. La oportunidad de verlos bajo el mar y observar de cerca sus habilidades y adaptaciones es una experiencia realmente alucinante. Están diseñados para esta vida submarina. Son excelentes pescadores. Pueden permanecer más de 10 minutos bajo el agua con sus cuatro extremidades modificadas como aletas que parecen propulsión turbo. La capa de grasa que los ayuda a mantener la temperatura del cuerpo en aguas muy heladas. todo. Todo es increíble. Pero lo mejor es simplemente poder agradecer y disfrutar de momentos tan bonitos como estos. sin embargo, existe otra especie de lobo aquí en la reserva marina Isla Chañaral. Una especie que también está ampliamente distribuida por los mares de nuestro país. Con ustedes, el lobo marino de dos pelos, también conocido como lobo fino. algo más pequeño que el lobo marino común con tremendos bigotes y una nariz más puntiaguda, este lobo fino austral tiene otra habilidad bastante especial que aún nos queda por ver. idea mío de puro lobo fino. Alcanzo a ver mucho, la verdad, pero cosa vale en la nariz. Hay dos especies de lobo que podemos encontrar acá. El lobo fino, austral y el lobo común, Sí. Y uno tiene la nariz súper puntiaguda, muy parecido a tu naricita respingada, británica. Y los otros tienen el porrón más chato como uno. Y este arriba, un tremendo macho de lobo común. son más flojitos estos. El lobo fino es el que hace todos esos saltos. Todo el display. Es más ágil. Esta conducta de estar saltando fuera del agua no es para demostrarnos que si nos acercamos más nos van a hacer daño o que están enojados. Que es una práctica que desde niños, desde que son chicos, tienen que estar desarrollando las habilidades que van a necesitar cuando grandes para poder defenderse. Esa es la habilidad principal que tienen para poder defenderse de un depredador, para poder escapar de una orca en otros lugares donde existen tiburones de tiburones. Saltar fuera del agua es la defensa que tienen además de nadar rápido. Ellos pueden quebrarse en un momento a hacer cosas con un animal de 10 metros, una orca, por ejemplo. No podría ser. Son súper ágiles. Entonces, tienen dos posibilidades. O son los chanchos que se quedan arriba de la roca no haciendo nada, acumulando grasa, que la grasa les es útil a todo esto. Sí. por la temperatura. Sí. O lo otro, estar en el agua practicando, ejercitándose, saltando afuera. Claro, casi todos los que estamos viendo son juveniles. No estamos viendo a los machos. Los machos son más jomeques, más gruñones. ¿Ah? Van todo atrás nuestro. Mira, Tokio. Ahora esto jamás lo haríamos si las crías fueran más chicas, porque cuando son más chiquitines, se tiran al agua, después les cuesta un montón poder subir, entonces quedan súper desprotegidas. El juego como aprendizaje ejercicio, mantenerse saludable. Nada muy distinto a lo que hacemos desde niños los seres humanos. Sin duda, una nueva forma de ver a estos increíbles animales, los que muchas veces hemos visto, casi todos los chilenos, pero pocas veces les damos la atención que merecen. Ojalá todos podamos ver a los lobos marinos con otros ojos. ¡Suscríbete! Y hablando de animales que lamentablemente le damos menos atención de lo que se merecen, ¿qué es mejor que viajar directamente a uno de los destinos turísticos más visitados de todo el país? En búsqueda de un pequeñín que claramente casi nadie viene a ver, porque poca gente sabe de su existencia. Estamos en el Salar de Atacama, un sector de alto flujo turístico, y transita un montón de gente que viene todos los días a ver los flamencos principalmente. Parece que vienen como 2.000 personas a la semana. Es harto. Ahora el René está obsesionado con ver otro bicho. Mira, tengo mucha fe. Un bicho chico. A mí me gustan los bichos grandes, estos flamencos bonitos. Y bueno, está ahí pegado, pegado con ver una lagartija. Leola, emus, Fabiani. Leola, emus, Fabiani. Yo no le voy a decir nada, Susana. Vamos a buscar y vamos a ver justo entre el borde, el salar. Ya, perfecto. Incluso por acá también. Acá mismo donde estamos parados vamos a poder encontrar a nuestra amiga la lagartija. La lagartija de Fabián. Y yo no digo nada más, porque te gusta. Ya. Las lagartijas necesitan pelear por su territorio, por comida y por hembra. Los machos especialmente son los que se agarran a mocha. En unas peleas muy fuertes, donde pueden perder la cola, se pueden hasta matar a veces. Empieza a salir el sol, se empieza a calentar el lugar, empiezan a salir todos los bichos que las lagartijas se comen. Y ahí es donde aparece la territorialidad. Como aquí. Que probablemente son dos machos. ¿Y están justo ahí? Sí, se están analizando mutuamente. Están viendo, es más grande que yo, es de mi tamaño, es más chica. Están pensando, es la parte previa del análisis. Se están evaluando. Se están evaluando y no siempre terminan peleadas, a veces pueden separarse. La mayoría de las veces los animales evitan el conflicto, ya que los costos suelen ser muy altos. Cambios en la temperatura corporal, riesgos a quedarse exhausto y sin alimento y hasta la vida misma, en lo que está en juego cuando se pelea. Qué lindos los colores de este bicho, ¿no? No, y tienen cara de, igual, tienen cara de malo. Es como un mini Godzilla. Sí. ¿De dónde se fue? Para abajo. Para abajo. Tenía que ir a comer. Todas estas formaciones rocosas son de sal. Esa es otra de las características del hábitat de esta lagartija. Vive en los salares. Probablemente está adaptada a comer algún tipo de especie de mosca asociada a la sal, me imagino. No creo que sea la misma mosca que está en nuestras casas. Y te puedo decir que es la pieza de nosotros donde estamos durmiendo acá. Uy, la pieza de ustedes, la pasada mosca. Hay una comunidad de mosca bastante interesante. Importante. Sería perfecto justamente para este chiquitín. Allá hay harta mosca. Por eso están allá. Territorio. Por eso es que se pelean más en la orilla. Porque ahí están peleando como el territorio de alimentación. Hay una ley en la naturaleza. Hay que pelear por dos cosas. Por comida. O por hombre. Normalmente las hembras son más piolas. Esperan que el trabajo sucio lo hagan los hombres. Por lo menos en el reino animal. No siempre. Ahí va. Se está acercando una, la que está parada, Cristian. Sí. Viene por atrás. Está lleno. Por todos lados. Es que se ve en la misma conducta del animal que lo que está pasando. Se tienden a poner en roquitas o rocones de sal. Entonces agarran una posición en que pueden ver. Tienen mejor visión alrededor. Porque están más altos. Entonces ahí, ¿qué están diciendo? Están marcando un poco el territorio. Para decirle a los que están alrededor. Que no se acerquen y no los molesten. Entonces el pajarón que se acerca. Puede sufrir unas consecuencias nefastas para su salud. ¿Tiene una mosca? Sí. Hay un macho que está levantando. Se lo echó y no lo agarra. Ahí se agarró. ¡Uh! ¿En serio? ¿Pelea? ¿Pinoculares? ¿Dónde hay? ¿Pinoculares? A ver, se están acercando. ¡Uy! El otro está arrancando. Está guateando el otro peso. ¡Uy! ¡Pah! Vale la pena explicar que todo esto está grabado en alta velocidad o cámara lenta. Por lo tanto, la pelea es realmente rápida y violenta entre estos dos pequeños mocheros. Una pelea pareja, hasta el momento, en el ring de la sal. Y este es un choque de forma también. ¡Uy! Ay, le sacó la... Uy, le sacó la... Uy, de nuevo. Ay, ya. Mal. Son reptiles y los reptiles suelen no tener mucha resistencia física. Se agotan rápidamente. Esto parece ser un empate técnico. En verdad estamos súper entretenidos viendo cómo está el lagartija, se pelean. Esto es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Siempre había querido ver a un Fabiani peleando por las hembras, no por las moscas. ¿Y es posible que te caiga una lacrimita para esto? Demasiado calor no sería muy inteligente de mi parte empezar a perder sales minerales. Lo estaba tratando de esquivar, pero el macho más territorial, y luego se le tiró encima, empezaron a pelear ahí. Bueno, no hay que ser tonto. Si hay una lagartija más grande, te trae el pollo. ¡Ay! Le tiró la pachotada encima. Ya, seguramente. A lo mejor pariente tuyo, ¿no? No, yo nunca le pegaba a nadie. Las lagartijas cuando pierden la cola, bueno, es un sistema de defensa. La cola se sigue moviendo para que puedan escapar del depredador. Eso se llama autotomía. Debo confesar que cuando le estigo agarrada a lagartija, y muchas lagartijas perdieron la cola por mi culpa, pero no sabía. Ahora que uno sabe eso, lo que podemos hacer es decirle a la gente que no tome las lagartijas. No. En primer lugar, no las tome. Y si llega a tomarlas por alguna razón, nunca hay que tomarlas de la cola. Claro. Porque perder la cola para ellos es como perder una vía. Perdiste una vía, es una garantía que tenís y la perdiste, y después el próximo depredador que va a venir te va a agarrar a ti. Claro. O sea, ya estás en una posición más débil, ¿no? Es como cuando jugabas en Super Mario y perdí ahí una vía. Alejandro, ¿cuántas mochas de estas has visto? Oh, varias. O sea, el lagartijas es de ellos, po. Hay que dejarlos pelear nomás. Sí, po. No voy a pescarlo yo, voy a decirle, oye, no pelees. ¡Estoy loco! ¿Y para el territorio, po? Sí, para el territorio. Pero el territorio tiene comida y hembra, por eso. Pero en algunos lados no tienen, po. Ya, pero el territorio no tiene plusvalía, po. El de ellos, po. ¿Cómo sabés? Opa. ¿Cómo sabés? Buen punto. ¿Cómo sabés? Claro, es que no lo podéis decir eso. El que sabe, sabe. No, el que sabe, sabe. El que no sabe, hace un documental. En el mundo animal, generalmente son los machos los que pelean por territorio y recursos. Pero aquí, en medio de la calma patagónica, existen hembras dispuestas a sacar las garras para defender lo suyo. El territorio es acceso a los recursos, y en un lugar tan saludable como Torres del Paine, algunos territorios de pumas hembras a veces se pueden sobreponer con el territorio de alguna vecina. Esta joven hembra se encuentra inocentemente en un territorio ajeno. Y la hembra dominante del lugar, escondida, está fijamente observando a la desconocida intrusa. Se acaba de parar. Entonces, la hembra dominante va en búsqueda de la intrusa. Está marcando territorio. Este como marca con las patas. Mala idea. La joven puma comienza a marcar territorio con su orina y patas traseras. No está molesta por nosotros, sino lo que está haciendo todavía está urgida por la otra puma. Entonces, está moviéndose, marcando el territorio, pasando por donde pasó el otro animal. Es así como esta gran hembra sigue el rastro de la joven puma. Al parecer, podría tener cachorros. Y eso quizás podría motivarla a defender el territorio de una intrusa con aún mayor dedicación. Esta sigue teniendo su carneo ahí. En algún momento, me imagino que va a querer volver a alimentarse de nuevo. Pero por el momento, está más preocupada por el segundo puma que llegó. La persecución continúa y la joven puma está siendo empujada más allá de lo que usualmente sucede en estas situaciones. Morí, ¿me copiáis? La hembra va hacia allá, por si acaso, en su dirección. Sí, acá la vemos. Va caminando en la misma dirección del otro puma. Dale, ¿y ven a los dos puma entonces? No, no. El otro puma vio a la hembra y salió corriendo. Lo perdimos y después vimos a la hembra llegar. Buena, ¿viste? ¡Fight, fight, 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 fight! Se corretearon. Se corretearon. O sea, sal de mi territorio. Ándate. Dale, copiado. Su último recurso, esconderse. Su último recurso, esconderse. ¡Veo, coño! ¡Veo, coño! Comienza la persecución. Las señales de la joven puma demuestran su miedo. La pelea no es inminente. La joven puma está siendo escoltada sin oponer resistencia, lo que indica claramente quién manda en este territorio. La joven puma sometida. La hembra dominante le muestra que es más grande y más fuerte. Probablemente más experimentada también. No hay vuelta atrás. La joven puma debe salir rápidamente de aquí. O esto podría ponerse feo. Muy feo. Nunca había visto cómo se corretean. O sea, una correteó a la otra y la fue correteando hasta sacarla y expulsarla, considerando además que tiene comida, considerando además que está embarazada o tiene cachorros también. Entonces, ¿por eso acá andan nerviosas? Sí, claro. Igual así, estos animales van a evitar que realmente haya un contacto violento. Eso implica... Peligro. Claro, algo posiblemente fatal van a llegar a esta dinámica de correrse antes de pelear directamente. Eso es inteligente. Los animales en general evitan las peleas. Las peleas son cuando ya no hay otra solución y cuando tienen que sacar las garras. Literalmente. ¿El martes? Y si a veces los animales se muestran las garras, otras veces vuelan las plumas. Y para ver aves dispuestas a todo, viajamos hasta el altiplano, donde el agua es un recurso clave para la supervivencia de algunas especies. Esto es un bofeal. Finalmente estamos en un bofeal. Como a 4.000 metros de altura, aproximadamente. Y pese a estar rodeado de un área que se ve súper área, seca... Aquí está lleno de agua y por tanto todos los bichos aquí se concentran para aprovecharla. Sobre todo en este ambiente que es tan seco. No, y este paisaje también. Mira qué lindos estos colores y todo. O sea, es precioso aquí. Y es en este paisaje donde vive un ave, la atagua más grande de Chile. Y una de las más peleadoras. Todos estos pajarracos negros que están alrededor son tapas gigantes que andan en pareja y están los nidos. Y ahí va. Justo aquí viene con el pastito. Para ir rearmando el nido, ¿no? Está como ordenando el nido. Necesitan mantención. Están manteniendo el nido. Aporta, ¿los dos el amante sean del nido? Pues yo te digo, de una pareja progresista, ¿no? ¿Cómo debería ser? Pareja moderna. Pareja moderna, po. Básico. Impresionante. La atagua todo el día andan o recogiendo pastos o peleándose con lo demás. Ahora, a diferencia de otras especies de animales que hemos visto, algunas se pelean por las hembras. Algunos pelean por comida. Las peleas por hembras, obviamente, son entre macho y macho. Las peleas por territorio, claro, pueden ser machos, pueden ser hembras. Pero acá son dados. Ni el macho y la hembra que están cerca del nido. Y como hay otras que están construyendo sus nidos, entonces están protegiéndolo constantemente y hacen turno. Y espérate que son agresivas además con otros animales. O sea, se tiran contra las vicuñas. O sea, eso sí que hay que ser choro para tirarse contra las vicuñas. Son chorizas. Son súper choras. Casi como sacadas de una película de terror, con estas garras pandilleras las taguas se hacen respetar. Patrullan su nido, espantan al resto, corretean las amenazas y si hay que pelear, pelean. Una técnica bastante peculiar para lanzarse cuchillazos afilados. La pelea central revuelve los ánimos de los espectadores. Y los piuquenes o gansos andinos, mayoría de ellos machos jóvenes, que hasta hace poco mostraban una conducta tranquila, se contagian de la mala influencia de las taguas pandilleras para enfrascarse en una nueva disputa, convirtiendo este bofedal en un verdadero campo de batalla. Estas peleas a campo abierto son la expresión de la naturaleza en su estado más salvaje. Muchas hormonas y demostraciones constantes de quién manda a quién. Todo para tener mejor acceso a la comida y la reproducción. Y si de reproducción se trata, también existen conflictos que se desatan literalmente entre cuatro paredes. Llegamos nuevamente hasta la isla Chañaral, autorizados para desembarcar junto a Conaf, en búsqueda de un animal que domina la oscuridad. Queremos llegar a una playa que está un poquito más allá, a una escueja. Y en esa escueja tenemos uno de nuestros tesoros más preciados de la isla. El piuchen, el vampiro. El único murciélago en Chile que se alimenta de sangre de otros animales. Se refugia durante el día en oscuras cuevas de difícil acceso. Y en esta isla tenemos una oportunidad única para encontrarlos. Esta cueva es la cueva que queremos ir a inspeccionar, porque pensamos que deberían haber piuchenes adentro. Porque no hay gente, porque está prohibido bajarse en la isla. La otra razón por la cual hay piuchenes acá, obviamente, son los lobos. Se alimentan de los animales cuando están durmiendo, se acercan, hacen un tajo muy chiquitito y tienen un anticoagulante en la salida. Entonces la sangre sigue saliendo por heridas súper chicas. Los lobos ni siquiera les molesta que el animal está ahí y no lo notan. Es casi como cuando un zampuote está picando. Además tienen un cuero, como hemos visto, un cuero tan grueso que probablemente ni lo sienten. La caca de los murciélagos, de estos vampiros, del Pichén, es sangre de lo que se alimentan. Y eso tiene un olor súper fuerte, además de... Es amoníaco. Es como igual que los pájaros, que la caca tiene hartos niveles de amoníaco, entonces el olor puede ser bien fuerte. Además es una cueva súper restringida, entonces no se ventila mucho. Para ti. Para Martins. Para Martins. ¿Cuál te voy a guardar la mascarita para cuando dormís en la pieza? Sí, porque francamente... Y además necesitamos una luz. Entonces la subo va a estar con una frontal, y voy a estar con esto para poder dirigirla a distintos lugares. Y no vamos a apuntar a los murciélagos, porque los vamos a molestar si los estamos apuntando con la luz. Entonces lo que vamos a hacer para grabarlo, esto va a ser para apuntarnos a nosotros, o para apuntar el piso, para ver dónde estamos pisando. Y con esto vamos a grabar a nuestros amigos los Pichénes. Y vamos a utilizar una luz night shot, para poder grabar de noche, en la oscuridad. Y los animales no les va a molestar, porque es una luz infrarroja. Mira, el piso. Está todo... ¿Esto? Sí. Esto es caca. Está de hondo. Eso es caca de vampiro. El olor es fuerte. ¿Dónde hay uno? Ahí está. Quédate ahí. Quédate ahí. Está agarrado con las patas traseras de la roca, colgando. Nosotros no podemos escucharlo, porque la ecolocalización que él hace, el sonido que emite es ultrasonico. Entonces, más alto del rango auditivo humano. Pero probablemente está moviendo la cabeza, emitiendo sonido, tratando de censar quién somos nosotros, qué hacemos acá. Doctora Susana, cuando usted es una experta en bioacústica bajo el agua y está enfrente de la bioacústica maravillosa de un animal que vuela. Aquí es un ambiente oscuro, igual que el océano. O sea, si va a vivir en una cueva sin luz o debajo del agua sin luz, no te queda otra que desarrollar una tecnología de uso de sonido. Y una de las gracias que tiene por las adaptaciones que tiene un vampiro como este, que la cara es chata para poder acercarse y chupar sangre. Los colmillos son afilados, tienen una forma de V para hacer un corte y sacar sangre. Y una vez que esté en el lobo, en el cuerpo del lobo, tiene unos sensores de temperatura para buscar una vena calentita para poder ir haciendo la herida ahí mismo para sacar la mayor cantidad de sangre. En general, estos vampiros siempre tienen grupos que no son muy grandes, no son esas colonias gigantes que uno ve miles de murciélagos o vampiros juntos. Estos son grupos familiares que pueden ver desde 15 hasta 150 o 200, dentro de los cuales, además, cuando están todos dentro de una cueva, hay pequeños grupos que son grupos de hembras. Parece que los machos son territoriales y protegen esos grupos. Y... raro que haya uno. Tienen que haber más. Seguramente es el fondo. Mira, mira, mira. Tres. Tres. Tres juntos. No representan ningún peligro para nosotros. No succionan sangre de animales en movimiento o despiertos. Siempre preferirán un animal dormido y jamás nos atacarían si no los provocamos. Eso sí, necesitamos ser precavidos ya que los murciélagos pueden eventualmente transmitir rabia. Por lo tanto, hay que siempre evitar el contacto físico con estos animales. De pronto, mientras observamos este grupo de tres, en otro rincón de la cueva escuchamos un desorden. Ante nuestros ojos, una pelea de vampiros. Lo obvio es una disputa de dos machos para pelear por hembras. Sin embargo, si miran en detalle, verán que existen algunas razones para ver que aquí hay un macho con hormonas que quiere algo más que una simple pelea. Es de reproducción. Pero escuchamos que había harto desorden en la cueva y no fue por nosotros. Nosotros llevamos un buen rato y de repente todo eso se desordenó cuando este Piu Chen fue a molestar a esa hembra. Claro. Una cosa brutal, brutal. Pensamos que era una pelea al principio, pero después se sube arriba del otro y netamente es de reproducción. Era por el del macho que estaba tratando de controlar a la hembra y la hembra se estaba resistiendo. Claro. Y estaba todo pasando en la cueva del Piu Chen. Increíble, increíble. ¿Qué tal fue eso? Está con su sangre después de la pelea y se está limpiando la harina. Dejamos al Piu Chen, asombrados por lo que vimos. Una pelea por reproducción era lo último que esperábamos presenciar un hombre en la cueva. Algo nuevo sin duda para todos nosotros. Así que nos vamos felices por esta revelación en la conducta de este súper ratón chupasangre volador. Y volvemos al fin del mundo donde comenzó esta aventura observando un poco más de cerca a los elefantes marinos y estos grupos de machos de distintas edades. Cuidadosamente y a una distancia prudente esta es una gran oportunidad para ver a estos gigantes en acción. tenemos los machos que están allá en su sector de entrenamiento. Lo que hemos visto es el macho con la nariz más grande de mayor tamaño no está allá. Está acá en negro. Está ahí. Este es el que va a tener acceso ahora en un par de meses más a reproducirse con la chiquilla. Este va a tener acceso a la acción, digamos, a este naricón. Y eso se puede ver en la edad del macho en función de la ñata. Los machos juveniles tienen un porrón chiquitito y a medida que vayan creciendo se les desarrolla esa trompa que es justamente como esa trompita de elefante. ¿Sabes qué? Lo más loco es que el macho adulto pesa lo mismo que un elefante. Sí. Un macho africano o elefante son cinco toneladas. Sí. Una cuestión muy rara. Y eso llegan a cuatro. Son entre cuatro y cinco. Cinco toneladas un animal marino es una brutalidad. Creo que la dimensión del animal se nota cuando uno tiene algo que reconoce en una escala. Por ejemplo, si pusiera una persona cerca ve lo gigante que es. La especie de foca más grande del mundo. Un animal colosal diseñado para una vida submarina preparándose para algún día ser adulto. Siempre, hocico abierto. Es la principal forma de decir no me molestí. Hay un montón de animales como antes de pelear hocico abierto. Los hocicos más grandes en general amenazan a los machitos. sirven para medir tamaño. Eso sí que es poco digno de ese movimiento. Es que es poco digno. Hay como un baile de breakdance. ¿Así o no? ¿Lo cacháis? De los 80 como... Preguntan a Martins que solía bailar eso en sus fiestas de juventud. Seguro cuando era juvenil se tiraba unos guatazos y en los caballos. ¿De la bruja? En la bruja de discoteca. Eso. ¿Existe todavía? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Un elefante marino. Un elefante marino. Un elefante marino. Estos animales son conocidos por sus feroces y sangrientas batallas utilizando el enorme peso y sus colmillos para morderse y golpearse entre machos con riesgo de feas heridas o la muerte. Estas disputas son casi siempre en tierra y es aquí al fin del mundo donde vemos algo único en estos ejemplares subadultos. Estos entrenamientos son en el agua con medio cuerpo sumergido y ahí están frente a frente donde el gasto energético es menor que en tierra maniobrando sus pesados cuerpos demostrando su fuerza habilidad para ver quién podrá algún día asegurar su descendencia y con eso si es que el humano lo permite quienes podrán resistir como especie. por su cuenta no 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 por su cuenta Gracias.